Echa un vistazo a este video antes de que desaparezca, ya que contiene información que no quieren que descubras. Hoy voy a compartir contigo un gran secreto, te enseñaré cómo realizar un ritual especial. No se trata de un ritual común, sino de una esencia mágica que te ayudará a despejar tus caninos. Cuando sientes que están bloqueados, este preparado sirve para todo tipo de propósitos. Sin más preámbulos, te mostraré cómo preparar este spray mágico, que en realidad es un perfume, que podrás utilizar según lo necesites. Esta fórmula es útil para diversas situaciones, pero especialmente efectiva para abrirnos camino y atraer bendiciones. También nos brinda protección, buena suerte y fortuna. Antes de comenzar con este ritual y mostrarte cómo preparar este perfume mágico, que además tiene un aroma delicioso, me gustaría invitarte a unirte a nuestra comunidad mágica y poderosa. La suscripción es gratuita y activa la campanita de notificaciones. Al hacerlo, YouTube te mantendrá al día con mis nuevos vídeos. Aquí encontrarás contenido espiritual. Hablaré sobre la ley de la atracción y compartiré rituales que te ayudarán a atraer la abundancia que mereces. Desde ya, te doy las gracias por unirte y formar parte de esta comunidad. Toma nota de los materiales que necesitas. Cuatro hojas de laurel. Una ramita de canela natural, preferiblemente en rama y no en polvo. Además, unos cuantos clavos de olor, alrededor de cuatro serán suficientes. También necesitarás un poco de alcohol. El alcohol de romero es excelente por su aroma y propiedades protectoras, pero puedes usar cualquier tipo de alcohol que tengas en casa, como el etílico. Finalmente, un poco de agua para diluir la mezcla será necesario. Opcionalmente, podrías agregar unas gotas de tu perfume personal, sea una esencia o aceite esencial. Para preparar y aplicar estos elementos, te recomiendo conseguir un frasco de vidrio. Ahí es donde prepararemos la mezcla y luego podrás aplicarla, con un dispensador en spray, lo cual es más práctico. Siempre llevo uno en mi bolso y es muy útil. Este ritual llama dinero. Tienes que hacerlo en un momento que te sientes positivo y lleno de energía. Es el momento de comenzar este maravilloso ritual. Realízalo desde lo más profundo de tu ser y con fe. Lo primero que vamos a colocar son las cuatro hojitas de laurel, porque el laurel es victoria, es éxito, es prosperidad, es protección, una auténtica maravilla. El laurel sirve para casi todo, incluso para potenciar rituales. Además, también atrae el dinero. Si estás pasando por momentos complicados con el dinero, el laurel puede convertirse en tu mayor aliado. Además de esto, también vamos a utilizar las vibras positivas que nos regala y nos ofrece la canela. Por eso necesitamos una ramita de esta, porque emite energía, muy similar a la del amor y el dinero. Agregamos la ramita. Y por último, los cuatro clavitos de olor. Muy bien, es lo que estamos reclamando. Recuerda que este perfume sirve para todo, para abrir caminos y traer grandes bendiciones a tu vida. Es increíble, es un perfume completísimo. Ahora, presta mucha atención, vamos a añadir el alcohol y vas a agregar simplemente uno o dos dedos, que cubran uno o dos dedos, no más. Muy bien, el alcohol, además de ayudarnos a mantener bien, este perfume para que nos dure mucho tiempo, también tiene su propósito espiritual, que es el de acelerar los procesos. Es decir, una vez te lo apliques, enseguida te llegarán los resultados, enseguida recibirás esas bendiciones. Y el encargado de que esto suceda es el alcohol, porque como te comento, aceleras siempre los procesos en los rituales. Y ahora lo vamos a diluir en agua, un poquito de agua, hasta cubrir todos estos elementos. Y ahora, por último esto es opcional, es añadirle tu perfume, con tres será suficiente, lo cerramos, ya lo tenemos, a continuación tienes que lanzar esta afirmación positiva para activarlo, repite. Yo soy un ser de luz, protegido por la divinidad, todo lo que atraigo a mi vida es prosperidad. Hecho está. Si tienes fe en el ritual, escribe en los comentarios de este video. Todo lo que atraigo a mi vida es prosperidad. Hecho está. Lo vas a guardar en un lugar oscuro, seco, donde nadie lo pueda tocar. Lo dejas por cuatro días, luego ya lo puedes verter en un recipiente tipo rociador, como te comentaba antes, puedes colocar un poquito aquí y llevarlo siempre contigo. ¿Por qué te recomiendo yo que lleves esto siempre contigo? Porque esto, te salvará de muchas situaciones, en las que te puedas sentir vulnerable, esto te mantendrá protegido. Para ello, solo tienes que aplicarte un poquito, sobre todo en las muñecas, y detrás de las orejas, serían dos lugares muy buenos, y muy positivos para ti. Por otro lado, como te comentaba, puedes colocar un poco en tu cartera, eso traerá las energías del dinero, si quieres sentir protección en tu hogar, agrega un poco en las ventanas y puertas. No dudes en compartir este video con tus amigos, para que ellos también tengan abundancia, el universo te recompensa por compartir cosas positivas. Te deseo éxitos y prosperidad.